El motivo por el cual estamos aquí presentes es para expresar nuestra inconformidad acerca del proyecto minero que está plantado aquí en nuestra comunidad y que nos va a afectar pues a toda la región del estado de Puebla y pues allá nosotros invadir nuestras propiedades hemos incluso en lo personal a mí en las propiedades que nosotros tenemos se metieron sin permiso pues la empresa minera ha querido invisibilizarnos ha querido también minimizarnos pues pedimos que pues se escuchen nuestras voces porque la verdad la empresa desde que se plantó aquí pues a este ha violado nuestros derechos desde que llegó la verdad